Hola amigos, bienvenidos a nuestro bloque de matemáticas. So, esta semana nos hemos estado enfocando en el número uno. Y el martes estuvimos, yo les enseñé una cartulina donde les enseñaba diferentes maneras de representar el número uno. Por ejemplo, yo lo hice aquí pequeñito en un pizarrón chiquito, ¿cierto? So, yo les dije, ustedes pueden representar el número con objetos. Y yo dibujé un corazón, ¿verdad? Uno, solamente, porque solamente estamos hablando del número uno. Luego también yo les dije, ustedes pueden usar un marco de 10, porque tiene 10 espacios, ¿cierto? Entonces, recuerda, pero como estamos solamente hablando del número uno, pues solamente rellené un cuadrado, uno. Y también les dije que los números también tienen su palabra numérica. So, si yo no quiero escribir el uno así, yo lo puedo escribir en palabra, ¿ok? Y también, otra manera es haciendo como palitos, ¿verdad? Y como estamos haciendo el número uno, enfocándonos en el número uno, pues solamente hice un palito, ¿ok? So, esa es otra cosa que ustedes pueden hacer en casa. Ustedes pueden hacer enfocándose en el número uno, ¿verdad? Porque ese es el número de esta semana. Ustedes pueden hacer un objeto, lo que tú quieras. Puede ser que quieras dibujar, no sé, un globo, un carrito, una muñeca, lo que tú quieras. ¿Ok? Muy bien. Y puedes hacer un marco de diez, o mamá te lo puede hacer porque es un poquito difícil. Y luego tú tienes que, tú puedes rellenar o hacer un círculo para representar el número uno. So, tú puedes hacer algo así en casa, ¿ok? So, es una idea. Puede ser que tú puedas hacer, quieras hacer algo así en casa, ¿ok? Muy bien. Hoy día también, amigos, nos vamos a enfocar un poquito en nuestras formas. Las formas, ¿ok? So, hoy día solamente tengo cinco formas, pero hay más. Pero hoy día solamente nos vamos a enfocar en estas cinco. Porque parte de su tarea va a ser hacer esta actividad en casa, ¿ok? Y es la hoja en su paquete que dice, dale forma, dale forma. Y estas son las formas que van a estar practicando en esta forma. O en esta hoja, perdón. So, yo quiero que ustedes vayan mirando. Yo voy a decir el nombre de la forma y yo quiero que ustedes repitan, ¿ok? ¿Listos? Triángulo. Cuadrado. Círculo. Estrella. Corazón. Muy bien, amigos. Excelente. Y podemos hacer movimientos para las formas. ¿Ustedes saben eso? So, para un triángulo, ustedes pueden hacer así. A ver, hagan. Un triángulo. O es así. Más así. Triángulo. Muy bien. Para una estrella, yo les digo a mis niños que una estrella lo pueden hacer. El movimiento va a ser así. Estrella. A ver, hagan ustedes. Estrella. Muy bien, amigos. Para un corazón, amigos. Corazón. Así. Pon sus manitas así juntas. ¿Verdad? Corazón. Muy bien. Y para un círculo, niños, ¿qué creen? Pueden hacer así o pueden hacer así, ¿verdad? Es un círculo. Muy bien. Y un cuadrado. A ver, ¿cómo podemos hacer? No sé. Así yo creo, amigos, ¿verdad? Como dibujándolo así en el aire. ¿Verdad? Así. Muy bien. Excelente. Ok. Listo. Vamos a repetirlo súper rapidito otra vez. Triángulo. Triángulo. Cuadrado. Círculo. Estrella. Corazón. Muy bien, amigos. Muy bien. Ok. So. So, su tarea, amigos, es hacer esta hoja, ¿verdad? Donde dice, dale forma. Pueden practicar escribiendo sus números. Pueden hacer algo así, ¿verdad? Con el número uno. Bueno, so, hay varias cosas que ustedes pueden hacer en casa para practicar nuestro número uno. Ok. Muy bien, amigos. Bueno, es todo por hoy para nuestro tiempo de matemáticas. Quiero mirar todos, todos esos trabajos, papás. Por favor, compartan. Yo necesito mirar los trabajos de mis niños para poderles darles asistencia. Por favor, mándenme fotos del trabajo que están haciendo los chiquitines para poderles darles crédito y que estuvieron en la clase. Por favor, papás, no olviden. Súper, súper importante. Yo no quiero marcarlos ausente, pero si no me mandan fotos enseñándome que los chiquitines estuvieron haciendo su trabajo y no se comunican conmigo, pues yo no puedo poner los que estuvieron presentes en la clase. Por favor, papás, mándenme fotos por ClassDojo por mi correo electrónico. Ok. Bueno, sería todo por hoy. Que estén bien, cuídense y hasta luego.